Respondiendo a Javier que me estaba preguntando, ¿vieron cuando ustedes sacan la light fría y la moto es como que parada, es como que tironea, como que trepida abajo? Bueno, respondiendo a Javier, este es el embrague de atrás, ¿sí? Digamos, esto es lo que hace que la moto traccione, ¿sí? ¿Y cómo tracciona? Por acá pasa la correa, ¿sí? Cuando la correa, digamos, tracciona, lo que hace es esto, miren, ¿ves? ¿Ven cómo separan los platos? Los otros platos se separan, lo que hacen es que estos bracitos se abran hacia afuera, ¿sí? Y se agarran acá, y hacen que esto gire. Lo que sucede es que estos, que son los famosos ferodos, ¿sí? Se cristalizan, ¿sí? Por ejemplo, ahora les voy a mostrar un ejemplo para que lo vean. ¿Sí? Es lo mismo, también es de una, pero este es de una downtown. ¿Ven cómo toma todo este aspecto brillante? Esto se llama cristalización. Cuando esto se cristaliza, ustedes arrancan con un semáforo y esto se abre para salir hacia afuera. Es como que la moto queda como, clac, 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 como trepidando. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En estos ferodos agarran una lija, ¿sí? Y, ven, le sacan el cristalizado. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Comparen este ferodo brillante con esto. Hacen esto acá y hacen en la campana, en la cara interna de la campana, hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Hay varios métodos, ¿ven? Lo lijan hacia adentro para poder limpiarlo. Ese es otro de los métodos que tienen. Entonces, esto, lo que hizo, por ejemplo, Gonzalo, fue, los cortó. Así que eso después es una técnica que él la va a subir y resolvió definitivamente el problema del trepidado. El problema de esto es que lo hacemos, pero en 2.500, 3.000 kilómetros volvemos a obtener el mismo problema.